Rico, y este es el ritmo, la sonora dinamita y su compa Laza Con ritmo y sabor Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al menear su cadera, sonriendo altanera Me dice, baila, baila Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Rico, 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 rico Es el ritmo, es el sabor Y agárrese raza Y ahí vuelta Esta es la cumbia Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita a ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando, para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al memear su cadera, sonriendo a esta nera Me dice, baila, baila Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, se la baila suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, se la baila suertecita y abriendo los brazos Rico Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, se la baila suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, se la baila suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales, por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas, la rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Y seguimos gozándola La parabólica, la parabólica La señora dinamita Y su amigo, el de Bento Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales, por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica Y también debes de probar la nueva onda El nuevo sabor que es fantástico La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La Parabolica La Parabolica ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Y me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello, bello, bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas sin té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de ti Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Qué importa Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, 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 qué bello Ay, mírame, tocame, besame, tú Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo Acepta por esposo al señor Zurullo Ay, sí, acepto Señor Zurullo Acepta por esposo a la señorita Gapullo Sí, acepto Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Gapullo, a todos los quiero igual Oye Gapullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Gapullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Gapullo, es hijo mío el negrito Claro Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo ¡Suscríbete al canal! Oye Gapullo, a todos los quiero igual Oye Gapullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Gapullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Gapullo, es hijo mío el negrito Claro Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló Y matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó 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 Y su compa Laza, con ritmo y sabor Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita a ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al meñar su cadera, sonriendo altanera, me dice Baila, baila Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Rico, 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 rico Rrrr, 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 rrrr Es el rico El sabor Y agárrese raza Y hay vueltas Esta es la cumbia Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita a ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando, para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al memear su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos ¡Qué rico! ¡Qué rico! Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas La rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante La rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Y seguimos gozándola La parabólica, la parabólica La sonora dinamita Y su amigo, el de Bento Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales La parabólica La parabólica La parabólica La parabólica Dama del amor Dama del amor Debes de bailar La cumbia salsa y rock La cumbia salsa y rock Y también Debes de probar la nueva onda El nuevo sabor Que es fantástico ¡Ja, ja, ja! La parabólica Con la sonora Tiranita La parabólica 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 ¡Gracias! ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo fue de esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame ¡Qué bello cuando me amas así! Y muerdes cada parte de mí ¡Qué bellos son tus celos de hombre! ¡Qué sientes cada vez que me voy! Ay, qué bello, qué bello, bello ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué bello! Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té ¡Ay, qué bello! Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¡Qué importa! Esta es la última vez El orgullo fue de esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame ¡Ay, qué bello! Cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí ¡Qué bellos son tus celos de hombre! ¡Qué sientes cada vez que me voy! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, mírate, qué bello eres tú! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, mírame, tú, que me besas de tú! Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo Acepta por esposo al señor Zurullo ¡Ay, sí, acepto! Señor Zurullo Acepta por esposo a la señorita Gapullo ¡Sí, acepto! Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Gapullo, a todos los quiero igual Oye Gapullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Gapullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Seguro que sí! Dime Gapullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? Seguro que sí Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó, y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló, el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó ¡Claro! Y ella le contestó, y él con el cole cargó Y ella le contestó, y ella le contestó Y ella le contestó, y ella le contestó Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.